Y esto dando más sabor, más energía musical, nueva imagen de canta con cariño Así como yo te quiero, dime quién te va a querer Que no sea tu compañero, eso no se va a poder Que aunque no tenga dinero, ni mi amor sincero, ya para qué más Quiero ser tu prisionero y de tu cautiverio nunca he de escapar Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Y un saludo muy especial para Alex Calle ¡Escucha esto! ¡Suscríbete al canal! Así como yo te quiero, dime quién te va a querer Que no sea tu compañero, eso no se va a poder Que aunque no tenga dinero, ni mi amor sincero, ya para qué más Quiero ser tu prisionero y de tu cautiverio nunca he de escapar Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Nadie como yo, 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 Gracias.